Los fuertes fríos que se sintieron en la ciudad no fueron tan fríos como otros años, no hemos tenido pérdida ni en arbolado ni en planta, tuvimos algo nada más en el tema de la noche buena, que sí prácticamente fue colocada en el mes de diciembre, que fue la que tuvo un poco más de afectación, pero sin embargo no hemos tenido ni pastos ni arbolado dañados por el tema de los fríos. Debemos recordar también que a partir del mes de noviembre nosotros hicimos lo que fue el tema del retape y la fertilización de los pastos y recubrimiento de los mismos, lo cual nos permitió contar ahorita con el pasto verde y con, vamos, sin problemas dentro de los espacios públicos. No, prácticamente comento que no hubo, no hubo quema alguna en tema de pastos ni de arbolado, no hemos, de noche buena sí estamos hablando que hubo aproximadamente un 30% de lo que se vio afectado, lo cual se retiró y se mandó al vivero también para rehabilitación de la planta que quedó todavía afectada, pero en estado de poderla seguir dando mantenimiento para una rehabilitación. ¡Gracias!